El libro de los hechos de los apóstoles El día de Pentecostés Pedro dio un paso adelante Junto con los otros once apóstoles Y gritó a la multitud Escuchen con atención Todos ustedes Compatriotas judíos Y residentes de Jerusalén Escucha Dios públicamente Aprobó a Jesús de Nazaret Al hacer milagros poderosos Maravillas Y señales por medio de Él Como ustedes bien saben Pero Dios Sabía lo que iba a suceder Y su plan predeterminado Se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado Con la ayuda de gentiles sin ley Ustedes lo grabaron en la cruz Y lo mataron Pero Dios Lo liberó de los terrores de la muerte Y lo volvió a la vida Pues la muerte No pudo retenerlo bajo su dominio El rey David Dijo lo siguiente acerca de él Veo que el Señor siempre está conmigo No seré sacudido porque Él está aquí A mi lado Con razón Con razón Mi corazón está contento Y mi lengua Grita Sus alabanzas Mi cuerpo Descansa En esperanza Pues tú no Dejarás mi alma Entre los muertos Ni permitirás Que tu santo Se pudra En la tumba Me has mostrado El camino De la vida Y me llenarás Con la alegría De tu presencia Queridos hermanos Piensen en esto Pueden estar seguros De que el patriarca David No se refería a sí mismo Porque él murió Fue enterrado Y su tumba está todavía aquí Entre nosotros Pero él Era un profeta Y sabía que Dios Había prometido Mediante un juramento Que uno de los propios Descendientes de David Se sentaría en su trono David Estaba mirando Hacia el futuro Y hablaba De la resurrección Del Mesías Él decía Que Dios No lo dejaría Entre los muertos Ni permitiría Que su cuerpo Se pudriera En la tumba Dios levantó A Jesús De los muertos Y de esto Todos nosotros Somos testigos Ahora él Ha sido exaltado Al lugar De más alto honor En el cielo A la derecha De Dios Y el Padre Según lo había prometido Le dio El Espíritu Santo Para que lo derramara Sobre nosotros Tal como ustedes Lo ven Y lo oyen hoy Protégeme Dios mío Que me refugio en ti Protégeme Dios mío Que me refugio en ti Yo digo al Señor Tú eres mi bien El Señor es el lote De mi heredad Y mi copa Mi suerte Está en tu mano Protégeme Dios mío Que me refugio en ti Bendeciré al Señor Que me aconseja Hasta de noche Me instruye internamente Tengo siempre presente Al Señor Con él a mi derecha No vacilaré Protégeme Dios mío Que me refugio en ti Por eso se me alegra El corazón Se gozan mis entrañas Y mi carne Descansa serena Porque no me entregarás A la muerte Ni dejarás a tu fiel Conocer la corrupción Protégeme Dios mío Que me refugio en ti Me enseñarás El sendero de la vida Me saciarás de gozo En tu presencia De alegría perpetua A tu derecha Protégeme Dios mío Que me refugio en ti Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Ellas partieron a toda prisa Del sepulcro Con miedo Pero con gran gozo Corrieron a decir A los discípulos De repente Jesús salió al encuentro Salud Les dijo Ellas se le acercaron Se asieron a sus pies Y le adoraron Entonces les dice Jesús No debéis temer Y le avisad a mis hermanos Que vayan a Galilea Ahí me verán Ahí me verán Mientras ellas iban Mientras ellas iban Algunos de los guardias Fueron a la ciudad A contar a los sumos sacerdotes Todo lo que había pasado Reunidos con los ancianos Celebraron consejo Y dieron una buena suma de dinero A los soldados Diciéndoles Debéis decir Sus discípulos Vinieron de noche Y se lo robaron Mientras dormíamos Si esto llega A oídos del procurador Le convenceremos Y os evitaremos Complicaciones Los soldados Tomaron el dinero Y siguieron las instrucciones Y esta versión Fue difundida Entre los judíos Hasta el día de hoy Gracias por ver el video Gracias por ver el video